Hola a todos. En mi opinión, una de las cosas más interesantes sobre la entrevista con Laura Restrepo era cuando ella habló sobre siendo una escritura en Colombia y qué eso significa para ella. Ella dijo que es muy fácil de ser una escritora colombiana, y eso es porque hay muchísimas cuentos interesantes sobre el país y la historia del país y esas cosas. Por eso ella dijo que ella se siente privilegiada de ser una escritora colombiana. Ella tiene una vida interesante y esto lo hace fácil de escribir también. Laura tenía carreras como una escritora, periodista, un poco de política, y eso un poco como una activista también. La novela de La Multitud Erante está basada en Colombia, y el trastorno es sobre el conflicto en Colombia en el pasado entre el gobierno, el ejército y las guerrillas. Ella dijo que la mayoría de sus cuentos están basados en algo real o una experiencia personal que ella ha tenido, y en mi opinión, cuentos que están basados en algo real son mucho más interesantes.